vale chavales estamos aquí en el periodo 2 de gel que da un puto de cargar el móvil que lo tengo en un 15 me la juego bastante porque he escuchado con un creeper spot mientras lo voy a cargar y me asustado bastante estoy a ver fijaos yo quiero hacer una cosa y eso hay que creo que es una cosa pero no quiero ir a un cubo artificial así que estoy por bajar corriendo y corriendo y sobre todo ponerme la pala mano ya lo tengo aquí pero así empezar a aplicarme y me muero aunque sea sabes sobre todo lo que quiero es irme a una cueva corriendo ponernos en el sencillo caso de que constante vaya en la cueva antes consigo el fuego de hierro y si tengo fuerte incluso suficiente lo quiero agarrar pues si muero esto me llevo bastante madero pero no la mesa me la llevo también y es que no se de verdad si hacerlo de verdad que coño pero no hay ningún enemigo ojo venga esta de coño esta de coño esta de broma tío esta de broma me esta vaciando me esta vaciando mas tío vamos a ver vale bueno pues ahora si que si eh pues ahora si que si Y hay que ver que hay igual de agua de repente, sería bastante épico. Obviamente esta tarde voy a hacer también un directo, a lo mejor mañana o por la tarde. Voy a hacer un directo en el que ponga música también de fondo porque es todo. Harald acaba de morir. Otro muerto más para la lista. Y Kruzo66 acaba de morir. Otro muerto más para la lista. Dos seguidos también, como antes. Bien acompañados, no lo sé. Lo juro que al final no quedamos sin gente final. Al final solo voy a quedar yo. No sé, sí que era el paso que a Moisés no muero hasta ahora. De momento voy a quedar yo. Zaz. Y poco más de gente. O sea que RIP. DEV. RIP RIP. RIP RIP. Imaginé que entré en la casa de alguien tío. Hombre, no había ningún bloque protector así que de casa de alguien mis cojones. Tengo las vallanas de mierda y no veo una puta basura. Pero me da pereza ni perna. Me parece que se había ido la tormenta. Bueno amigo, vamos a ver en qué capa estoy amigo. Sería un placer. Capa 33. Ok. Tengo hierro. Susto. Este es un truco que vi. Cada vez como tal yo ya lo sabía, ¿no? Pero... Nunca lo uso. Y es un truco bastante bueno en realidad. Porque a torre. El picar. La escalera. Que es bastante tedioso. Eh, voy a hacer un pico de piedra de momento. Pero nada de lo que tengo que cambiar con un pico de hierro si encuentro otros materiales. A ver. A ver, chavales. A ver. No se trata de que punto alguna vez me he encontrado esto. Porque me puedo encontrar cofres bastante buenos. Pero a la... También me puedo encontrar gaña que me dé por culo. Tengo escudo. Y eso puede jugar bastante a mi favor. Pero sobre todo antes de hacer cualquier basura y de meterme aquí. Lo que voy a hacer va a ser asegurar el terreno. Y asegurarme aquí. ¿Cómo? Cocinando el hierro que me he encontrado. Los hay de hierro que me van a ayudar bastante de hecho. Y también hace un pequeño agujero para tirar la basura. Otro muerto. Lo dije, chavales. Me van a llamar... Pero bueno. Estamos de coño. Me van a llamar a mi... El captador de muertos. Por la sencilla razón de que no. No. Me he captado ya. Me han muerto en los vídeos que yo. Eso es oro. Vale. Pues voy a poner en la cocina también este. Uno de hierro. Si lo encuentro, claro. Se puede saltar ahí. No lo sabía. Mi uno de hierro por ahí. Perfecto. Seis. Ah, esperate. Vamos a calcular bien. Primero el pico. El pico va a ser lo más fundamental. De momento. Y ahora sí que sí. Ahora ya puedo hacer otras cosas. Por ejemplo las botas. Vale. Venga. Botas. Ahora a ver si puedo hacer ya mi agujero para tirar la basura. A ver si no se ha ido. De coña. O venga no tiene aquí. Tiene aquí la basura. Basura como este ojo de araña que ya no lo voy a usar y se me está ocupando espacio. Basura como estos dos de cuero que lo mismo. De aquí me sirven todos de cuero. De nada. Ya te lo digo. De nada. Y este oro. Me lo voy a llevar. Y esta mesa también. Bueno la mesa la la dejo ahí. Cubo de agua se me ha olvidado tío. No, no hay agua de cerca así que. Tampoco veo que pase nada. Tengo un escudo aquí por regalo eh. Pero bueno. No pongáis toda vuestra seguridad en el escudo. Porque hay veces que ha fallado. Y mucho. Una recomendación que hago. Yo no lo hago porque no me viene la necesidad. Pero si escucháis un mob cerca. Y estáis picando esto. Cuando vayáis a hacer así. Por si acaso hay algún esqueleto o lo que sea. Y más si estáis a baja vida. ¿Por qué? Porque fijaos hay mucha gente. Que está bastante mal. Bueno no. No tan mal como lo pensaba. Pero hay gente que de todas formas está bastante mal. Me da las cosas nada tío. Y en todo el día tomó. Hecha que esté mejor que tenía esta resada. No tan malo. 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 Como le voy a hacer. Yo le tiro a hacer más. No tan malo. Le Commerceraste a la cabeza. y el oro me los llevo, sobre todo para la manzana, porque para otras cosas, pero para la manzana de oro para la manzana de oro, me encanta, hombre, me estás vacilando, por suerte no puede pasar, pero oye, si me da una pieza de oro que es de oro, sabes, pero bueno, puede molar bastante, amigo dime que me da una pieza y que no se ha lavado el casco me da un peto, me da un peto, bueno, oye, pues está bastante bien el peto, no debe estar tan dañado no debe estar tan dañado, voy a hacer una cosa, tengo madera voy a hacer una cosica, voy a escojar madera de aquí y dejar un cofre con algunas cosas el por qué, no me lo preguntéis por si acaso, por si acaso viene alguien y se lo pilla, no creo que vengan nada de aquí, ¿no? o sea, antes que tirar las cosas, que han empodrido, ¿no? pero bueno antes que tenga, y así también dejo piedra y todo eso, por si acaso, eso es por lo que recoja lo que sea así que tengo aquí hago un cofre otro muerto ni tan mal, o sea, ni tan mal no, estamos muertos aquí de momento, de verdad que no lo entiendo por qué muere tanta gente o sea, por qué te muere tanta gente, no lo entiendo, lo juro lo juro que trato de entender la verdad es que es comprensible, ¿no? la gente supongo que ya estará afuera ya no se estarán haciendo tanto en cueva y todo eso tormenta vale ok ok, ya estaría perfecto me he mirado ya no de verdad, no me meto en ello aunque me pague bueno, a ver, igual se me paga igual se me paga es igual se me paga, sí, no, pero bueno a ver a ver quiero alumbrar, plan un montón se acaba de hacer una puta gana y no me lo creo, no me lo creo lava hay mucho y el resto lo voy a coger ahora ahí cojones tío tengo que matarlo, ¿sabes? si no, no, ¿qué hago? si no lo puedo ¿qué jodas? a mí no lo hago hacer, ¿no? en el resto mal no, 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 no hay mucho vale eso lo marco así para meterme después de todas formas voy a amortar las coordenadas aquí voy a hacer una captura o si acaso después se me olvida lo que sea esta es la más suerte de que haya comenzado un domingo Sebastián no se acaba de morir vaya por dios tía, vaya por dios tío, esta es la más suerte de que haya comenzado un domingo porque si hubiera comenzado un sábado pues podría haber hecho toda la mañana también el domingo obviamente el lunes hay instituto así que no, no, no pero la tarde voy a dormir un poquillo y la tarde la voy a dormir entera posiblemente pero bueno es que ya ni me ilusiono ya no le presto ni atención porque ya es que se va a tomar con unas costumbres eso de tal ha muerto mi pregunta es alguien captará en algún vídeo en algún directo mi muerte porque me gustaría bastante es decir me gustaría ver algo yo busca de repente cuando no muera Hellcraft y que alguien haya grabado mi muerte y que en el vídeo de alguien se vea la muerta me molaría un montón no pasa nada no, eso no me va a dar promoción, eso no me va a dar promoción, eso no me va a dar promoción eso no me va a dar nada no pero, pero me molaría sobre todo si yo no la capto, porque si yo no la capto está por ahí colgada mi muerte no mi muerte, no mi muerte, pero sin mensaje de mi muerte no me gusta nada eh, no me gusta nada tanto camino, tanto camino, tanto camino no me gusta nada yo creo que yo no la capto está por ahí todo, que no me gusta, no me gusta lo que pasa de acuerdo, que no me gusta la capto, yo quiero que no me gusta la capto, yo quiero que no lo que vaya a hacer a bloques 1026 acaba de morir de hecho creo que soy, no me lo veo, creo que soy bastante afortunado por haber encontrado esto eh porque si lo se lootear voy a conseguir mucho loot, claro siempre y cuando lo sepa lootear claro si me voy a ir a loco a decir voy a morir en dos segundos sabes pero si se luta lo hice jugar aquí me puedo dejar a chatar sobre todo por el hierro por lo que sea decir si te imaginas que me cuento aquí no manzanas de bloque igual ya lo digo, me haría un plan de que me calco por lo que sea sabes sobre todo por el oro, el hierro, me puedo llegar a ver que hay gente que están mil veces más que todavía lo mismo más aún porque ya se ha comenzado antes hijo de puta hay dos esqueletos aquí cabrón capullo corre, corre hijo de puta, corre, corre que abro eso lo miraré después a lo mejor pero de momento con mi armadura no, de momento no a ver, que si yo quisiera ahora mismo hacerme el full diamante podría hacerlo en realidad porque, porque si lo que digo, si yo quisiera el full diamante en vez de ir a por hierro me iría a la capa 12 vaya a trapo otro pico de hierro, me pondría ahí a picar como un loco y me iría a todo la noche picando pero ahora mismo lo que quiero es lo mínimo para poder sobrevivir como que sea venga otro muerto más, ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal alguien más no quiere morir de alguien más, venga que muera alguien más puta que ha sido hondo muerto ya tío, pero yo de verdad que no se como ponerse la pañan para morir no se porque muere es decir, no voy a decirles en el chat porque es que el chat del juego fue muy rápido claro, le quedan más vida, claro a ver eso es lo que pasa que es que según lo rango que tengas pues tienes más vida o no en mi caso que yo no tengo ningún rango, solo tengo una vida ¿por qué tengo una espada? vamos a ver, ¿por qué tengo una espada de piedra? teniendo un montón de hierro, no lo entiendo ¿le ganas de truce? ¿qué cojones de pasa? ¿soy lobo o qué? ¿tú lobo o cómo va esto? ¿cuál es una pregunta sería? ¿tú lobo? ¿cómo grisa? ¿dónde cojones de mi grisa? ¿tú lobo o qué? que esto me irá aquí cosa, no sé, no lo abieso bueno pues nada, os he esperado a que esto se cocine mirá, todo bien pada, aplica v prévulos de adelantaje una espada otro pico más esto y esto y me queda el peto que creo que bueno, si me ha ido la realidad pero bueno pues nada a esperar a esperar que todos me condinen este igual para editarlo me tiro una gran hora porque quiero hacerlo más o menos divertido yo lo he llegado a un minuto totalmente silencio que ya hemos llegado a un minuto casi callado pero yo no le quiero en más temor así que ya cuando va que sea algo entendido de ver ya que es una nueva serie un salito así hardcore coño quiero que tenga una buena presentación en realidad no vale, casi se me cocina más de lo que es lo que yo creo que no me falta uno y me sobra uno, tío y no mi puta madre mi puta madre mi puta madre mi puta madre ojo judo o judo acaba de morir o algo curioso la verdad este señor, un muerto vale, vamos a ver vale, 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 vale vale, 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 vale cabrón han puesto por ahí uno que se ha venido como sube tengo la limazona quitada de la lava y de la gota y eso por el tema del ángel ya sabéis no tengo ni que lo que bueno pues aclaro a ver si os preguntaba igual habrá gente que me dirá que pinta esto en tu canal esto lo haces porque yo soy ahora esto y quieres ganar suscriptores a ver amigos, yo se puede estar de este sabidor de que se avisó que se va a hacer y creo que pega bastante ritmo en el canal porque hace poco hace un medio acabamos hardcore por lo menos por lo menos hace un medio acabamos hardcore 1 y en realidad no voy a mentir vale, no voy a mentir hardcore ha empezado y que pasa, que yo morí morí el bueno, hace poco en realidad no morí hace tanto bueno, hace poco hace poco fue hace por menos o menos pero no me entendais vale ya no poniendo el hombro porque directamente no me va a subir nada porque me conozco yo y sé que aquí no voy no voy a tener nada que lo hubiese dejado intrompibilidad veis que esta de puta condensado vamos a ver tengo tengo un grave problema ahora mismo y es que no sé que cojones hacer con mi inventario para empezar lo que voy a hacer voy a saltar para esto para limpiar y ya que tengo aquí un cofre voy a pachar para dejar mierda, vale, para dejar la basura lana, la dejo un peto de oro me gusta llamármelo de momento de momento lo dejo una pala la dejo ahí mira que más dos flechas lo dejo el de gorro lo voy a coger esto lo voy a coger el hilo lo dejo, esto me lo llevo y este cubo me lo llevo y ahora tengo el inventario pitado pero algo la lana no ha hecho nada vale vamos a ver vale dejo mira dejo este kelp vale porque tengo un montón más de cosas el pan me lo voy a comer ahora mismo y ya lo aprovecho al máximo y ya lo aprovecho al máximo y este yo que momento me lo hace vale y mira ahí tenemos un cubo de agua que era una de las cosas que antes me quería hacer y ya lo he hecho por lo menos por lo menos una de las cosas que me quedé ya lo he hecho por si me quedé con lava o de alguna altura lo que sea bueno de alguna altura casi que seguro que moriré pienso de water drop es como que no eso fue eso fue las spawnas de arañas de arañas madre mía de arañas tengo un problema tío es que quiero quiero encontrarme algo así que llame la atención y que me sirva para lootear y de momento lo que estoy encontrando no es tampoco gran cosa es decir aunque parece que me estoy encontrando aquí una barbaridad no es gran cosa pero bueno ok o bueno bueno y bueno No me quedan botar aquí, yo se imagino que me cae un arquero O un creeper o lo que sea El magic acaba de morir Lo que no sé si le queda más vida Le queda más vida Vale, le queda más vida Ok Pues a él en un momento le queda más vida Por el tema de que se ha aplicado antes Vale, tengo Tres segundos para acabar un abuco de hoy Tres de uno He tardado mucho y puede haber muerto Tío Lo juro de Dios, es una basura alimentario, tío El tema de alimentario, chaval Es una mierda Claro, yo tengo que ver acá Que en todos los objetivos de todo el mundo Al final y al cabo siempre Ya no acaban dando como para comprar o algo así Sunkers Llevan caja de sunkers Pues al final Me las quita y el inventario no es uno Me hizo mucha gracia una cosa El hardcore uno es que cuando murió Peter O'Krad Punso el mandar inventario Y es como vale Atento Porque me va a ser muchísimo más del inventario cuando estoy en hardcore Ya estoy full hierro y no voy tan tenso Es decir, no me asusto tanto Encontrarme un arquero Con lo que tengo así Que bueno, que full hierro Mucha más, full hierro A mí en hardcore uno con el full hierro Me llegó un clipper Y casi me mata Me he quedado en mi puta madre Me he quedado en mi santa madre Casi muero Casi muero, chavales Mira, ese mensaje El mensaje ese de Juan Marco Fácilmente podría haber sido yo No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no O sea, ese mensaje fácilmente Podría haber sido yo Y no Y no Quiero de verdad Vale Me lanzo No quiero Vale Yo no quiero ahí Vale Yo no quiero ahí Tío Especialmente de diamante Yo qué susto La pila azul y por ahí Vale No la quiero aquí No sé Hay que cubrir el espaldo Por si acaso Vamos a ver, tío Mucho camino aquí Mucho camino aquí Y poco Coja lo que he encontrado Tengo un día De ahorrar la pila azul y mineral Y no lo estoy cogiendo Y no lo estoy cogiendo Me puede perseguir por ahí Me sirve mucho Así que Tengo que pillarlo Y no lo estoy cogiendo No lo estoy cogiendo y bueno a ver la caja del agua esto no me gusta nada para huir vale tío estoy como un don de la mala suerte no es decir abro la boca de algo de morir o de huir y muere alguien tío esto es increíble vale pero tío bueno no se de que punto es mejor de hacha, mucha gente dice que es mejor pero no se a mi no me gusta mucho ya en la serie de el mundo de Leo Sandro atacaba osea me dice siempre hacha si llevaba siempre hacha en la equipo en el Leo Sandro más el segundo 2 bueno creo que no fue una serie de de grabación creo que fue un mundo no me hizo nada haberlo grabado bueno no 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 prefiero morir así que morir por un zombie en mi casa, como en el hardcore 1 por un zombie con espada es que yo que sé, tío, si dijera que me hubiese caído un creeper del cielo eléctrico, o que hubiese muerto por construir mi base, vale, tío pero que me mata un zombie, tío, chavales un zombie, chaval, tío si hay peor muerte en un mundo hardcore que es un zombie, tío, un puto zombie que vale, era un zombie con espada no me di cuenta, no me tuve que fijar bien y por eso me acerqué tanto y más, que tenía armadura de diamante es que fui como medio gilipollas, porque tenía la armadura de diamante pero dije que me la quería agarrar para cuando fuese a matar al dragón o algo así o para cuando fuese al nether, no me acuerdo ya que dije después el tótem me lo cambié por el escudo porque dije que lo prefería es un alma, poca palabra es un alma imaginais que hay algún moderado piéndome lo que sea piensa que hay en X-ray bueno, hay un... creo que hay un... un plugin que detecta el X-ray no sé cómo se llama auto-X-ray, a lo mejor no sé auto-hack no sé cómo se llama el plugin ese para detectar pero... 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 con un diamante cojones, no me entero hoy, no ni me... hostia ni me he enterado que había diamante ahí pues ni tan padre, oye y yo me he quedado no me he... no me he, tío fijaos si yo me hubiese ido ahora mismo en mi casa todo este oro, todo este oro todo este resto todo este diamante la pila azul y hierro pero esto no lo hubiese encontrado y ahora mismo estáñado los... acaba de morir perfecto que sí perfecto nada, tengo alguien más vamos... es... vamos... es... 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 lo voy a ir tirando porque es que no me sirve el hueso igual bueno, el hueso me... el hueso me lo dejo igual porque... si consigo con la palata vale, me voy a coger el levante ya ojo no sale el logro por el chat, tío no sé si... no pasa nada, ¿no? pero... me mola ya que sale ese vale... esto no lo puedo cambiar arriba de excepción de excepción de madera aquí para el tema de la torcha eso porque no lo he cogido, tío es una nada porque tengo madera por suerte que es algo que no puedo coger que es increíble que raro tengo que hacer cargo, eh no, no, no ese humo de hierro, si no pasa nada, cuando hay así, podría tirar ese, bueno, dejar en un cofre ese humo de hierro, porque tengo muchísimo de hierro, pero, no sé, no quiero el porqué no, no sé, porque esto ya fue un hierro y todo eso, no me puedo tirar el hierro aunque sea un, aunque sea un, no pasa nada, no lo lloro a ver, es un tacaño, a ver, qué queréis que haga, es un tacaño, venga, un ensayo, más diamante, tío, pero bueno, pero esto qué es, pero, chavales, chavales, y yo me quería ir a casa, y yo me quería ir a mi casa, pero bueno, pero hasta qué es, no, no, y yo voy a ir a buscar una casa nueve diamante, nueve diamante, pues ni tan mal, eh, ni tan mal, tengo eso para hacerme un peto aunque, comprend, comprendría más hacerme un pico de diamante, hacerme fortuna, y entonces ya bajar, sí, seriamente a por diamante eso, no lo digo yo, hay ya, 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 ya un hierro este día, no pasa nada y nada, dejadme un cofre por si lo encuentra alguien, ya, que me tengo que estar aquí parando a coger madera y todo eso, venga no, pues ya dejadme un cofre en una plachera de oro, por si a ver si lo encuentra alguien así que sea nuevo que no tenga, literalmente, nada como a todo de la jovenza, guay En el que te dejo sin skin Bueno, bueno Sin skin, yo ahora tenía un skin Te imagina Cojones No sé quién coño Es decir, vamos a ver Tengo yo una duda Es que hace poco Empecé a decir En vez de coño o algo así Que lo suelo decir cuando me cabreo Se me escapaba un chinga ¿Qué pasa? Bueno, un a chinga ¿Qué pasa? No sé qué coño es eso No sé qué cojones significa No sé qué cojones significa Porque, bueno No lo entiendo No lo entiendo Y tampoco sé quién coño me lo ha pegado No sé, la verdad No lo sé No lo sé Estima de la cabeza Puede ser Es que en parte quiero ir ya Hacen un cojón Tengo nueve diamantes Tengo bastante hierro Bastante oro Bastante carbón La actividad azulí El resto Tengo de todo Lo que más me falta Es comida Fijaos, tengo Un style 50 de hierro Que bastante 38 de oro Que bastante Con nueve diamantes El full hierro Full air Bastante comida De esto Creo que voy a hacer Un barra lobby Tengo una cosa No más que he mirado Había un par de cosas Que no he mirado Sí Pero bueno Eh Tanta gente nueva Tanta gente nueva O como Para no me aquí A presumir Que tengo diamantes Fíjate Mirad Es como Joder No te imaginas Que puta Esco Tío Tengo un poco Que es el protetivo Sí Venga O intento Hacer el parkour Venga Intentar hacer el parkour Venga Venga Ya me he caído Madre de Dios Ya me he caído Pasa algo Por acá Para hacer el parkour Te dan Un bloque de hierro Aunque sea Algo No creo Que te den Algo No parece Que te den Nada En realidad Venga En serio Tío Me caigo Aquí Tío Me he caído Me he muerto Ahora me he vuelto A intentar hacer el parkour Este Me cago En mi puta madre Mira que no lo quiere Hacer Hay fantasmas Atacándome Pero creo Que no me Pero creo Que no me pueden Hacer daño Por el tema De que estoy en el Spawn Vale No me pueden Hacer daño Para el Spawn Pero Esto ¿Qué? Que coño Hay bra Hay dentro Tío Que coño Hay bra Hay dentro Chavales Hay que ver Con la duda Ahora Acabe el video Y estoy Dando a ver Lo que hay dentro Y Lo que voy a hacer También va a ser Investigar A ver Cuanta gente Está grabando Transmitiendo Esto Para ver Si alguien ha Conseguido Esto Yo antes Cuando La primera vez Que juegó Spawncraft Lo que hacía Era Me metía En la gente Que se ve Vídeos recientes A ver Si se me veía A mí En el tablo ¿Algún Mato la vez Me dio ¿Por qué Era nada? Pues no lo sé Si Me ha dado A la gente Estas caras Ojo Drooper Idea Acaba de morir Bueno Pues nada Y te A lo mejor Lo te va grabando No lo sé La verdad No lo sé Tío Yo he intentado Hacer el parkour Este Chavales Pero es que No puedo Es que me caigo Siempre en la misma zona Tío Mira Como después Antes de hacer el parkour No he Ni siquiera Un bloque de tierra Si me dieron Un bloque De tierra Al menos Porque al menos He hecho el parkour Para un bloque De tierra Mira Que coño Lo hace Si uno sabe Por aquí Que el parkour Amigo 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 No sé Se habrá Otra escalera Otra subida Que no sé Eso No creo No, no creo ¿Y aquí qué hay? Que susto Mira Pensaba que solo el vacío Te juro que por un momento Pensaba que solo el vacío Me he cagado Te juro que me ha entrado Me ha subido algo en el pecho Como No sé ¿Qué? No sé Me ha entrado Me ha entrado en el pecho Linopunter ¿Verdad?